¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estáis? Compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deportes, soy Jordi Gil y ya sabemos que estoy encantado de comentar la jugada, de pasar un buen rato con vosotros todos los días, todos los días, sin falta. Y quiero agradeceros que últimamente estáis suscribiéndose al canal en masa, cada día somos más, crecemos y crecemos en la comunidad y yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero seguro que llegaremos muy lejos. Así que si hay algún despistado que todavía por algún motivo no se ha suscrito a Planeta Deporte, ahí debajo va el botón rojo suscribirse, si es muy sencillo, y así cada día, cada día veréis algún vídeo, recordad de activar la campanita. La campanita es importante ¿por qué? Porque de esta manera se os notifican los vídeos nuevos que se publican. Y luego no me diréis, Jordi, que publicas vídeos cada día, pero que no me entero. Bueno, es culpa tuya, ¿eh? Eso es culpa tuya, no me lo preguntes a mí, que te lo estoy explicando. A ver, el Real Madrid ayer ganó al Atleti Club, gran partido, 1-2, partido espectacular, en la Catedral un partido intenso, un Madrid con muchas bajas, pero que supo encontrar el camino de la victoria y ese camino es fácil ponerle una etiqueta. Benzema ya está, dos goles en dos minutos, un golazo espectacular el primero, un gran gol el segundo, y un tipo Benzema que cuando fue sustituido prácticamente ya al final del partido, recibió una merecidísima ovación del público que le presenció en San Juanes. Y digo que le presenció porque había momentos que solo merecía la pena verle a él. Es un espectáculo este Benzema, sin duda, uno de los cinco mejores jugadores del momento de todo el planeta. Tras esta victoria, obviamente han empezado a llegar, venga, las preguntas sobre si el Real Madrid ya ha ganado la Liga, ha ganado en un campo complicadísimo como es el de Bilbao, qué va a pasar, Madrid, Atlético, Barça, Sevilla, Rayo, Betis, Real Sociedad, Villarreal, etcétera, si hay algún equipo que le pueda hacer sombra. Pues voy a intentar resolver dudas, obviamente, de acuerdo a mi valoración personal y os invito a que cada uno de vosotros, aquí debajo, dejéis vuestro punto de vista que es valiosísimo, valiosísimo. No lo olvidéis. ¿El Real Madrid ha ganado la Liga? Todavía no, quedan muchas jornadas, muchísimas. Ya es campeón de invierno, esto ya lo sabemos, pero vamos a ver qué sucede cuando se reanude la competición tras este periodo vacacional, las navidades, tan bonito, nieve, que en España, bueno, en las grandes ciudades prácticamente no hay, pero bueno, frío, fresquito y tal, y regalos, muchos regalos. Vamos a ver qué sucede porque también tenemos que tener en cuenta que estas navidades representan que el COVID-19, pues, se ha regenerado, eso nos dicen, y va a complicar un poquito el panorama social y obviamente tendrá repercusiones en la vida deportiva y ya sabemos que estas cosas pueden representar puntos de inflexión, como vimos hace dos años que el Barça parecía que tenía la Liga ganada, llegó el parón por el COVID, se reanudó la competición y el Madrid fue como un tiro y ganó la Liga. Vamos a verlo, ¿no? Pero si no pasa nada extraño, el Madrid ya lo tiene todo, todo casi, casi hecho, casi, casi, casi hecho. Ocho puntos de ventaja respecto al segundo, el Sevilla, un partido más, eso sí, un equipo muy competitivo, un equipo que incluso con muchas bajas, como ayer ante Atleti Club, supo competir y ganar, sumar los tres puntos, en definitiva, y que, vamos a decirlo claro, en esta Liga, lo que llevamos de campeonato, 14 victorias, 4 empates y tan solo una derrota. Con esta proyección hablaríamos de unos 92 puntos a la finalización de las 38 jornadas. Obviamente, todos pensamos en el Atlético de Madrid y en el Barça. En estos momentos, el Atlético de Madrid acumula una serie de derrotas consecutivas, la última ante Granada está atravesando una supercrisis. Yo tengo muchas, muchas, pero que muchas dudas de que este Atlético de Madrid se pueda recomponer en la Liga. Podrá mejorar, obviamente, pero me genera dudas, muchas. El equipo no está bien y no le veo fuerte como para, de repente, encadenar 10, 12, 15 victorias consecutivas y colocarse ahí arriba junto al Real Madrid. Consecutivas, o casi consecutivas, un empate o una derrota entre medio, pero lo veo muy complicado por las sensaciones que me está dando este Atlético de Madrid. Tiene una gran plantilla, tiene uno o dos mejores entrenadores del planeta, como es el Chelo Simeone, pero este año el equipo no funciona. Quizás dan con la tecla estos días, quizás despiertan a partir de enero, no lo sé. Pero a día de hoy, el Atlético de Madrid, no lo quiero descartar, pero no me genera ninguna confianza. El Barça, el Barça está lejos, está muy lejos del Real Madrid, pero la llegada de Xavi Hernández sí que es cierto que ha representado una inyección de adrenalina, quizás no tanto por él, quizás con Koeman hubiese sucedido lo mismo, es cuestión de tiempo. Tiempo que no le dieron a Koeman, lo tiene Xavi. Pero sea como sea, sí que creo que el Barça va a crecer. De hecho, ya está creciendo muy poquito a poco, pero se van viendo cosas, cosas, pero también tengo dudas, tengo serias dudas de que el Barça pueda mantener una regularidad y más teniendo en cuenta la gran distancia que hay respecto a un Madrid que si en las próximas cinco jornadas suma 15 puntos, ya no va a haber nadie que le quite la Liga. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pero si el Atlético de Madrid prácticamente lo descarto, prácticamente, no del todo, pero prácticamente, al Barça también prácticamente lo descarto por la diferencia de puntos, pero sí que creo que es capaz de coger una regularidad positiva de victorias y victorias. Y ya veríamos si algún tropiezo del Real Madrid pudiese alterar ese escenario de suma tranquilidad en el que vive el equipo de Carletto, de Ancelotti. Betis, Betis, vamos a ver, me está gustando muchísimo el proyecto del equipo andaluz. Pellegrini es un genio, es un genio, ya le conocemos, tiene una plantilla completísima. Ahora suenan Arturo Vidal y Alexis Sánchez, una dupla chilena de altos voltajes, de alto voltaje para consolidar lo que estamos viendo del Betis, pero creo que sería difícil que el Betis le compitiese al Real Madrid de la Liga. Este año, el Sevilla, que está parecido con el Betis, sí que le veo con más fuerza, cada año está más cerca. Vamos a ver si recupera todos sus efectivos, el otro día tiene 13 bajas, si no estoy equivocado. Vamos a ver si Lopetegui consigue dar un pasito más con este Sevilla y lo convierte en un equipo más fiable, un poquito más fiable en la regularidad. Entonces, el Sevilla podría ser un equipo que sí, que sí pudiese calentar la Liga. El Rayo Vallecano, obviamente, está muy arriba, pero de momento, aunque sea cuarto, aunque esté ocupando una plaza de Champions, creo que no va a poder sostener los buenos resultados a lo largo de las 38 jornadas. Aunque, si lo soy sincero, me encantaría, y me encantaría que el Rayo, que equipos modestos, el Betis, no es un equipo tan modesto por la historia, pero que equipos con los que, en principio, no se cuenta para estar ahí arriba, pues que lleguen. Pero, en definitiva, creo que el Madrid tiene muy cerca el campeonato liguero, la Liga, la tiene muy cerca, compite muy bien, es la mejor plantilla, por lo menos en estos momentos, tiene gran experiencia, están surgiendo jugadores jóvenes, Vinicius, Rodrigo, yo creo que son jugadores que son diferenciales, o que van a ser más diferenciales todavía en los próximos meses. Asensio ha despertado, Hazard está empezando a coger el ritmo, Benzema, hasta que sale. ¿Qué decir del trío maravilla? Modric, Kroos, Casemiro. La defensa que, sorprendentemente, yo diría que no echa de menos ni a Ramos, ni a otros jugadores importantes, ni a Bram, por ejemplo, que se han ido recientemente. Creo que el Real Madrid es claro favorito para la Liga. Vamos a ver si también ante el PSG demuestra esa calidad y en la Champions League podemos decir lo mismo, aunque la Champions League es una competición completamente diferente. Compañeros, compañeras, nada más, de momento, de momento. Venga, suscribiros a aquellos que todavía no lo estáis y disfrutad mucho, sois geniales, seguimos, chao, chao.